La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que formaliza los procedimientos para la investigación de un juicio político contra el presidente Donald Trump, con 232 votos a favor y 196 en contra. La medida que establece el procedimiento para llevar a cabo audiencias públicas y el interrogatorio de testigos por parte de la Cámara de Representantes fue aprobada por 231 votos demócratas y un independiente, mientras que 194 legisladores republicanos y dos demócratas votaron en contra. Luego de la votación, la Cámara de Representantes continuará la investigación de juicio político de acuerdo con la hoja de ruta descrita en la resolución. La medida autoriza al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes a realizar sus audiencias públicas y elaborar un informe para que el Comité Judicial decida si redacta artículos para un juicio político contra Trump que se llevaría a cabo en el Senado, donde los republicanos tienen una estrecha mayoría. Los comités de inteligencia y judicial seguirán con las declaraciones de testigos a puertas cerradas por una o dos semanas, para luego iniciar las audiencias públicas que podrían comenzar la segunda semana de noviembre. Con la resolución aprobada este jueves, Trump será el tercer presidente de la historia de Estados Unidos en ser sometido a un juicio de destitución.